San Judas Tadeo, intercesor de todo problema difícil, consígueme un trabajo para que me realice como humano y que a mi familia no le falte lo necesario en ningún aspecto de la vida, que lo conserve a pesar de las circunstancias y problemas adversos, que en él progrese mejorando siempre mi calidad y gozando de salud y fuerza, y que día a día trate de ser útil a cuanto me rodean. Asocio tu intercesión a la sagrada familia de la cual eres pariente, y prometo difundir tu devoción como expresión de mi gratitud a tus favores. Amén.